Hola mi gente como estamos, espero que todo esté muy bien el día de hoy Estaba aquí leyendo el tweet y encontré al padre José Palmar quien le dijo al candidato Guaidó Porque ahora ya es candidato Yo de mi parte, dice el doctor Aristiquieta, considero a Juan Guaidó como un estafador de esperanzas En Barbado negociará con bolichicos, usurpadores y testaferros familiares de los líderes de la MUT Hasta hoy acompañé a este interenato presidencial que no vio la cara de pendejos a nosotros En el tweet de Aristiquieta decía, confieso que hoy Guaidó logró dejarme estupefacto Oportunamente expresaré mi punto de vista, por lo pronto rechazo dialogar con malhechores Que ya han manifestado por boca de su capo, que no se irán ni por las buenas ni por las malas El padre Palmar llamó estafador a Juan Guaidó Ahora le ayudan al padre Palmar que también es del ejido cubano, así como lo hicieron con Jaime Bailey Por decirle las cuatro verdades a Juan Guaidó Juan Guaidó se sienta en una mesa de diálogo con un presidente que nunca lo aceptó a él Ni lo reconoce como presidente interino Y aún así, él se mete a jugar el juego Como respuesta a un tweet del abogado Enrique Aristiquieta, el padre José Palmar Calificó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como un estafador de esperanzas El tweet de Aristiquieta mencionaba Confieso que hoy Guaidó logró dejarme estupefacto Oportunadamente, bueno ya le leí esa información Dice que más adelante explicará Pero que no se irá Que solamente Guaidó se sentó a negociar con un capo Sabiendo que el capo había dicho que no se irán ni por las buenas ni por las malas Si toda esta reacción fue expresada luego de que Guaidó mencionara la aplicación del TIAR En conjunto con unas nuevas negociaciones y diálogo por el oficialismo venezolano Acciones que a juicio del abogado realmente carecen de sentido Ante esta opinión, el clérigo mostró solidaridad en la argumentación Mencionando y respondió Yo de mi parte, doctora Aristiquieta, considero a Juan Guaidó como un estafador de esperanzas En Barbado negociará con Bolichico, Narcusurpador y Testaferros Familiares líderes de la MUT Hasta hoy acompañé a este indirenato presidencial Que nos dio la cara de pendejo a nosotros Son las palabras del padre José Palmar Y yo creo que es la palabra que representa a más de la mitad de la oposición Porque yo no creo que el 100% de la oposición esté miope Esté ciego, esté estupidizado Con el Guaidó Lovers, como le dije en un artículo anterior Es el Guaidó Lovers, los amantes de Guaidó Que comen, viven, sueñan, piensan Y anhelan que este personaje sea el cambio para el país Cuando ha demostrado que no tiene carácter Define ese carácter, persona que cumple su palabra Define ese carácter, el nivel de integridad El nivel de honestidad que puede tener Cuando Guaidó ya dejó de ser lo que era Desde el momento mismo en que se sentó a dialogar Con los enviados del presidente usurpador Y hace todo lo que el presidente usurpador le dice Entonces automáticamente ya deja de ser No es Guaidó quien puso la pauta Señores recordemos una cosa Yo al principio, antes de que Guaidó saliera en el escenario Yo les expliqué lo que debía pasar Guaidó una vez se nombrara como presidente interino Él debía nombrar de una vez por todas Para acabar con la usurpación Para ser el, realmente para acabar con la usurpación de Maduro Él tenía que nombrar su comité Su alto mando militar Su grupo de ministros de primera línea Para crear A nivel de Venezuela Crear el gobierno que 53 países reconoce Al él nombrar un ministro de la defensa Al él nombrar un ministro del CEO Un encargado del comando estratégico operacional Al él nombrar un comandante general del ejército Un comandante de la armada Un comandante de la aviación Al nombrar un ministro del DICIM De la DIM Del FAES En fin, todos los cuerpos políticos ministeriales Que apoyan a nivel de seguridad Ya sea que lo nombrara aquí o en el exilio Yo les expliqué Que el deber de cada uno de ellos De los ministros nombrados Era, para la seguridad de ellos Y dando en el exilio Era convocar al segundo al mando De la unidad a la que pertenece Si el segundo al mando de la unidad No obedecía Era considerado como una persona en desacato Directamente traición a la patria Esa persona debería llamar también El ministro encargado El ministro de la defensa Debería llamar a toda la Fuerza Armada Nacional El ministro nombrado por Guaidó Y si la Fuerza Armada no se alineaba De acuerdo a lo que decía El comandante del ejército Nombrado por Guaidó Todos los primeros oficiales Quedaban en desacato Y eran Blanco fácil para ser detenidos ¿Por quiénes? Por los subalternos Hasta así llegar a los comacates Coroneles, capitanes, mayores, tenientes Para poder arrestarlos de manera inmediata A ese superior Porque de lo contrario Toda la Fuerza Armada Entraría en traición Para eso se había creado Una ley De Amnistía A los militares Militar que no se sujetara A su superior directo Nombrado por Guaidó Sería llevado a la cárcel Cuando esto pase ¿Por qué? Porque no se sujetó a la norma Era traición a la patria Y todo eso Estaba involucrado Nadie puede decir No porque mi superior Me dio la orden No puede Porque ante una ley De amnistía La ley aclaraba Que una persona Un soldado Un militar Un oficial de rango medio Podía tomar decisiones Sobre su unidad Y al mismo tiempo Podía Actuar en contra De su superior Arrestando Lo que se yo Porque la ley De amnistía Lo permitía Se hizo toda esta Pantomima La ley de amnistía Y a la hora del té No se aplicó Es como papel higiénico Para el baño El que necesita papel higiénico Por ahí hay copias De la ley de amnistía Para que la gente Lo utilice Porque como no se hizo El paso siguiente Dejan todo a medias Como la TIAR Que todavía no se ha aprobado El TIAR Porque todavía No se ha discutido Y no se crean Los cuentos chinos Que está diciendo la oposición Porque no se ha discutido Todavía Porque han habido Cosas más interesantes Como discutir Lo que dijo Michelle Bachelet En el informe Como Analizar De repente Que van a decir En la mesa de negociaciones Que para eso Vienen hoy los enviados Y regresan a Venezuela A traer los chismes De lo que dijeron En la mesa de negociaciones Que supuestamente Nadie puede enterarse Pero que todo el mundo Se enteró Entonces ¿Qué quiero yo decir Con esto? ¿Qué quiere El filósofo Explicarles con esto? Ya basta De ser ciegos Guiados por ciegos Ya basta Venezuela Abrir los ojos Necesitamos Abrir los ojos Mientras ellos Están tomando Piña colada Tomándole su Wikicito Sentado en Restaurante Cinco estrellas Usted y yo Estamos llevando El bulto Aquí en Venezuela Estamos llevando Palo Estamos llevando Roncho Usted tiene que salir A buscar comida En la calle Usted tiene que salir A hacer cola Usted tiene que Pagar medicinas A precios Estratosféricos Señores Mi querida Dama ¿Hasta cuándo? Ustedes siguen Votando por el Chico Acuerpado El chico Bonito Del liceo Cuando el Que debería ser El vocero Del salón Debería ser El más inteligente Y más calificado Bueno Guaidó ya no califica Entiéndalo Guaidó ya no Califica Desde el momento En que él promete No sentarse Con asesinos No sentarse Con el usurpador No sentarse No sentarse Con ninguno De ellos Y al día siguiente Se retracta Señores Eso es falta De carácter Eso es no tener Hombría Eso es no tener Palabra Y en eso Me uno al padre José Palmar Este mamarracho De presidente No sirve Para un carajo Que pena Lástima el tiempo Que lo apoyé Lástima la saliva Que le gasté Pero lamentablemente Hasta que él Escuche bien No rectifique Porque puede rectificar De humano rectificar Y hasta que no se alinee Conforme el plan establecido En un principio Yo no apoyo A Juan Guaidó Punto y sencillo ¿Por qué? Porque está hablando Pura barra basada Está haciendo puras estupideces Y está jugando Y no jugando Al mismo tiempo Quiere hablar Del TIAR Los Estados Unidos Esperando La del 187-11 Él es el único Que puede autorizar El 187 Se hace loco Para hablar Con lo del TIAR Con el R2P Habla en Suecia Habla de Noruega Habla en Barbados Ahora quién sabe Para dónde van Ahora el Vaticano También quiere reunirlos España también Se ofrece como mediador Panamá también Se ofrece como mediador Si lo de Barbados No funciona Y sale Héctor Rodríguez Diciendo que el diálogo Va a ser permanente Y aquí en adelante Y Diosdado Cabello Dice que Venezuela Se va a calar 20 años más Bueno en definitiva Yo no sé Qué irán a hacer Y yo no sé Hasta dónde Venezuela Se deja montar la pata Por los políticos Hasta aquí Les dejo la información Vuelvo y repito Me uno al padre José Palmar Y también lo llamo Estafador de sueños Estafador de esperanzas Estafador de ilusión Prometió algo Que no cumplió Hasta aquí la información Un abrazo Rompecostillas Déjame tu opinión En la caja de comentarios Sin grosería Por favor Que no necesitas Ser grosero O grosera Para poder expresar Tus ideas Aquí se escuchan Todas las ideas Podemos recapacitar Con respecto Si usted tiene Un punto de convicción Se los voy a reconocer Si alguien me convence De verdad De que sí De que este personaje Lo que está haciendo Lo que está haciendo Por el bien de la patria Deme argumentos No sentimientos No me digan Es que es tan bonito Es que tiene Nos estamos moviendo Aún en el silencio En lo que la gente piensa Que todo está muy quieto Ahí se está moviendo Algo debajo del río Y pronto van a tener Noticias de nosotros Vamos a tener un movimiento En estos días En Venezuela Va a pasar algo En estos días Y se van a acordar de mí Bueno Hasta aquí la información Un abrazo Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!